Buenos días, les saluda Karina Mesquita y en nombre de la Cámara Alemana les damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy que realizaremos junto con Manpower Group en el que se presentarán los temas cómo deberían adaptarse los procesos de selección en esta nueva normalidad a cargo de Daniel Galdós y el segundo tema a presentar tendencias de la contratación actual que están haciendo los empleadores ante la CIS a cargo de Sebastián Reyes. Daniel Galdós es profesional en marketing, cuenta con maestría en administración de empresas, con 10 años de experiencia en consultoría de recursos humanos y BPO, ha elaborado en diferentes multinacionales de este sector y en la actualidad se desempeña como gerente comercial de Manpower Group, empresa líder a nivel global en soluciones basadas en talento. Sebastián Reyes es abogado y máster de administración de empresas, con más de 15 años de experiencia en asesoría legal empresarial, con énfasis en derecho del trabajo y estructuración de negocios. Actualmente ocupa el cargo de gerente legal en Manpower Group. Antes de dar el paso a nuestros expositores les brindamos unas recomendaciones para que puedan tomar en cuenta para el desarrollo del webinar. Por un tema de seguridad les pedimos identificarse con su nombre y apellido. En caso que no podamos identificarlo, mi compañera Mariela Algueta les va a consultar sus datos por el chat privado. Les agradecemos mantener su micrófono en silencio durante toda la presentación para evitar cualquier tipo de interferencia. Con relación a las preguntas que puedan tener, las podrán ir escribiendo en el chat grupal o chat privado durante cada presentación y finalizada cada una se contará con una ronda de preguntas. Nosotros nos encargaremos de leer las preguntas a los expositores. En caso que deseen obtener un certificado de participación digital, pueden solicitarlo a través de nuestro correo electrónico. Sin mayor preámbulo, le brindo la palabra a nuestro expositor Daniel Galdós. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, buenos días con todos. Para mí y para Sebastián, desde luego es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Particularmente, bueno, hemos visto durante todo este proceso de la pandemia que hemos tenido un foco de repente en entender cómo reorganizar nuestras operaciones en un entorno mucho más digital, entendiendo que las empresas estaban muy preocupadas también por reducir el gasto. Desde luego, en muchos casos, tomar la penosa decisión de tener que desvincular a algunas personas. Pero hoy en día nos encontramos en un contexto totalmente distinto, ¿no? Ya nos toca recomponernos esas estructuras, pero lógicamente esas estructuras tienen que venir de alguna u otra manera soportadas por un talento distinto, un talento quizás más potente con otro tipo de habilidades, conocimientos que nos permitan surgir en esta nueva normalidad. Así que, bueno, el día de hoy vengo a comentarles justamente acerca de cómo deberían adaptarse los procesos de selección para esta nueva normalidad. Y, bueno, antes de entrar de lleno en el tema, creo que es relevante repasar quiénes somos nosotros y por qué tenemos esta gran posibilidad de brindarles esta información de valor. Como lo mencionó en Karim, nosotros somos una empresa con más de 70 años de experiencia en todos los temas relacionados a consultoría, selección y dotación de personal. Actualmente tenemos oficinas en más de 75 países y tenemos tres líneas de negocio especializadas. La primera, Manpower, que es la marca más conocida con la cual hemos desarrollado servicios de selección de personal, destaque del mismo y tercerización de procesos o BPO, como se le conoce globalmente. La segunda marca es Experis, que es una marca que se especializa en todo lo relacionado a soluciones de tecnología y de información. Y la tercera, que es nuestra, digamos, nueva marca Talent Solutions, que nos permite a las organizaciones alinear justamente al talento que tenemos dentro de las estructuras con el objetivo que tienen las organizaciones. Y, bueno, ya para entrar de lleno en el tema de hoy, que es lo que nos interesa hablar, lo primero es entender por qué es importante analizar el proceso de selección. Y esa es una pregunta que la resuelvo con tres, digamos, respuestas de manera independiente. La primera es que el talento es el corazón de nuestras organizaciones y es lo que justamente nos hace distintos y nos permite mantenernos vigentes a lo largo del tiempo. Ha habido muchas organizaciones que han tenido toda la espalda financiera, todo el desarrollo tecnológico, toda la experiencia y un fuerte posicionamiento, pero no han podido lograr subsistir porque de repente no tenían al talento adecuado que les permita, de alguna manera, adecuar su modelo de negocio a lo que en ese momento el entorno demanda. Y casos de repente muy conocidos como, por ejemplo, Kodar, ¿no? Que era una empresa que todos conocíamos muchísimo y que era la líder indiscutible en todo lo que era el mercado de cámaras y que de alguna u otra manera le costó migrar, inclusive no quiso hacerlo al medio digital, siendo ellos los creadores de la cámara digital. Entonces, ahí es donde te das cuenta que sin el liderazgo, sin el talento adecuado, no es posible poder mantenerse vigente en un, digamos, entorno que varía constantemente y cada vez de manera más veloz. Ahora, desde luego es un argumento que resulta súper conveniente para mí porque, lógicamente, yo trabajo en recursos humanos y hablar de talento hace que las empresas, obviamente, tengan mayor interés en lo que hacemos nosotros. Sí, pues es una capacitación que creo que nos podría interesar a todos. Lo voy a poner al máximo volumen para escuchar. Entonces, para darle un poco más de legitimidad a mi argumento y para traer de repente la opinión de una persona que está muy alejada de este ámbito, he traído la opinión de Elon Musk, que es una persona que ustedes saben que está muy enfocado en el tema de la tecnología y la automatización como tal y, desde luego, pudo comprobar luego de muchos fracasos y aprendizajes, lógicamente, que el ser humano todavía es irreemplazable. Ya hay algunas etapas en las cuales los sentimientos y el sentido común hacen que el talento sea irreemplazable y, por el momento, las máquinas no puedan ser 100% responsables del desarrollo exitoso de un proceso. Así que creo que era importante traer la opinión de una persona que está totalmente alejada de nuestro ámbito. La segunda parte de esta respuesta es que el proceso de selección de personal es una inversión que realizamos todas las organizaciones y que muchas veces solo tenemos a cuantificar en relación a los recursos que están propiamente asociados a ello, como son el equipo que realiza el proceso de reclutamiento y selección, las publicaciones que hacemos en los job boards o diferentes plataformas que hoy en día nos permiten hacer la colocación de nuestros anuncios, las evaluaciones que realizamos y muchas veces tienen que ser los únicos costos que nosotros dimensionamos. Pero la realidad es que hay costos de incorporación muy fuertes que los empleadores hoy en día tenemos que asumir y que resultan considerables, sobre todo en este contexto actual, donde hemos tenido que, inclusive, incorporar las pruebas COVID y, obviamente, el nivel de descarte que hemos tenido hace que esta inversión sea mucho mayor. Entonces, hay que poner mucho foco a ese tema. Hemos tenido experiencias con empresas industriales que, de repente, no le ponían mucho foco a ese tema porque, para ellos, de repente, la prueba de fuego es las primeras dos semanas en la cancha, ¿no? Yo, realmente, a los operarios solo los evalúo cuando ya están directamente trabajando en la línea de producción. Pero lo que no analizaba este cliente particularmente era que, cuando el trabajador ya estaba en esa etapa, ya se había invertido en exámenes médicos, en equipos de protección personal, en horas de capacitación, y muchas veces se ponía en riesgo la propia productividad de la empresa y el entregable que generaban a sus clientes. Entonces, es un aspecto que hay que tenerlo en consideración para, justamente, hacer un mejor proceso de selección y tratar que estos costos de incorporación, que están, de todas maneras, ahí, asociados al ingreso de un trabajador, disminuyan notablemente, ¿no? Y, sobre todo, cuando hablamos de temas de rotación, es ahí donde esto nos pega muchísimo. Y el tercer punto, en particular, que nos interesa mucho, es también la escasez de talento, ¿no? Hace muchos años venimos hablando que hay cierta dificultad de los empleadores para encontrar al candidato adecuado y eso es una, digamos, estadística que se incrementa año a año, ¿no? Prácticamente en 10 años se ha duplicado y, en realidad, viene soportado por cuatro tendencias, ¿no? La primera es la revolución tecnológica, que hace que los procesos sean más digitales y, desde luego, mucho más ágiles y que, hoy en día, exista mucha más información a la mano. Hoy en día no existe algo que no podemos aprender a través de la, digamos, del Internet. Lo segundo es los cambios demográficos. Hoy en día, la población a nivel global se está haciendo mayor y eso hace que, efectivamente, los perfiles que muchas veces están vinculados a temas de tecnología sean mucho más complejos de poder reclutar. Hay países como Finlandia o Japón que, teniendo un desarrollo a nivel educativo, cultural, muy importante, tienen una limitante porque, lógicamente, su población se está haciendo mayor y no cuentan con una población económicamente activa que pueda cubrir esas necesidades que tienen, sobre todo en posiciones de atención al cliente, posiciones técnicas o ligadas a temas de tecnología y información. El tercer punto es que, hoy en día, todas las personas tenemos mayor capacidad de tomar una elección individual para poder generar ingresos. Hace algunos años, prácticamente, la única opción era, de repente, ser empleados en alguna industria o quizás invertir en un negocio con un nivel de riesgo muy grande. Hoy en día, con el ingreso de la uberización y las plataformas de Marketplace, hemos visto que cualquier persona puede, con una inversión mínima, poder desarrollar un emprendimiento que, con cierta flexibilidad de tiempo, le permita generar ingresos bastante interesantes. Y es algo que, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, sí se ha identificado muchísimo, ¿no? Creo que todos tenemos algún amigo, algún contacto que, en algún momento, ante un proceso de desvinculación, ha tenido que desarrollar un emprendimiento y, realmente, han visto que, bueno, era una alternativa interesante, ¿no? Y con la flexibilidad que eso les genera. Y el cuarto aspecto que, obviamente, incrementa la escasez de talento es que los clientes cada vez son más sofisticados. Saben mucho más lo que quieren, tienen más información a la mano para poder negociar y esto hace que, sobre todo, en las posiciones que estamos en, digamos, áreas comerciales o atención al cliente, tengamos un reto mayor. Para poner un ejemplo muy cercano, el caso de las empresas de seguro, ¿no? Antes, cuando uno había adquirido un seguro vehicular, probablemente, el único canal de información era el broker o la persona que te atendía, la aseguradora. Hoy en día, cuando vamos a adquirir un seguro, probablemente, en media hora, puedes hacer una investigación de mercado que te permita conocer las diferentes alternativas, medios de pago, coberturas, y ya llegas, digamos, al contacto con el broker mucho más informado, lo cual genera un reto para la persona que tienes enfrente. Entonces, son las cuatro tendencias que incrementan esta escasez de talento. Y entrando un poco a entender el proceso de selección por etapas, creo que lo primero es entender la necesidad, el perfil de la organización. Normalmente, cuando uno se acerca a un cliente, esa necesidad se manifiesta a través de un MOF, de un manual de funciones, de un descriptor de cargo, que realmente te dé información muy valiosa, como el perfil académico, los conocimientos, o las funciones que va a desempeñar. Pero, en realidad, es información que no nos permite conocer al 100% cuál es la necesidad para esta posición y para la organización. Porque, realmente, hoy en día, aspectos como, por ejemplo, la cultura organizacional, entender cuál es la misión, cuál es la visión que tiene la compañía, cuáles son los valores que caracterizan justamente a esa empresa. Porque, para evidentemente, traer exactamente el fit que yo quiero a nivel de candidatos, tengo que entender realmente qué es lo que yo espero de parte de ellos y si se adecúan a esa cultura. Y no solo a la cultura de la organización, sino a la del área, a la del líder, cuál es la personalidad que este tiene y cómo puedo hacer un match correcto justamente entre el área y la del candidato que quiero traer. Lo segundo es tener un mayor enfoque en la gestión. Si bien las funciones es importante desempeñarlas correctamente, uno tiene que ser totalmente consciente que uno participa de un proceso y en ese proceso tengo que ver la manera de generar mayor valor. Si, por ejemplo, yo soy una persona que realiza una labor de facturación y parece que mi único objetivo es sacar las facturas a tiempo y correctamente redactadas, yo también tengo que tener una visibilidad de, por ejemplo, cómo puedo hacer llegar esa información de manera más veloz a mi cliente, cómo puedo activar el proceso de repente de pago de manera más ágil, de manera que ese proceso en el cual yo estoy involucrado se realice de mejor manera, generando mayor valor para mí, obviamente mi compañía y también para los clientes. Y el tercer y último punto que está hoy en día muy de moda y creo que es importante siempre tenerlo en consideración, es tener un enfoque de diversidad. Si queremos generar la innovación dentro de nuestras áreas y de nuestra compañía particularmente, es importante traer ideas frescas de diferentes perfiles que nos permitan, obviamente, adaptarnos a los cambios que se van generando y si yo siempre me centro en el mismo perfil, es muy poco probable que esa innovación se vaya a generar. Entonces, hay que tener mucho foco ese tema y también porque es una oportunidad que nos permite resolver la escasez de talento. Hace unas semanas tuvimos una oportunidad de colaborar con una empresa que trabaja con perfiles logísticos en la zona de Lurín y se había dado cuenta que el pool de talento en la zona era muy escaso y cada vez era más reducido porque había más empresas que iban a buscarlo en la zona. Entonces, el pensar, por ejemplo, en proponer y capacitar a perfiles mujeres que puedan desarrollar lo que es el manejo de un equipo en montacargas resultó ser un tema muy conveniente porque ellas tienen mucha habilidad para, digamos, un trabajo de precisión y justamente un almacén logístico es una de las fortalezas que más, de alguna u otra manera, favorece para realizar el tipo de actividad, sobre todo en el cumplimiento de lo que son las normas de seguridad de salud ocupacional. Entonces, innovamos en ese sentido y pudimos captar un pool totalmente nuevo de candidatas que también han tenido mayor engagement con la posición. Entonces, hay que pensar mucho en el tema de diversidad justamente para poder resolver la escasez de talento. Hablando un poco de las habilidades porque siempre estamos un poco preocupados cuáles son las nuevas competencias que se demandan hoy en día en el mercado, las competencias en realidad no han variado mucho en este contexto pero sí la forma en que de alguna u otra manera las vamos a medir, la intensidad que pedimos de las mismas y el alcance que van a tener. Si ponemos un ejemplo claro con la comunicación, por ejemplo, en los perfiles comerciales yo estaba acostumbrado a que la fortaleza que yo tenía de repente con el impacto que yo generaba, el lenguaje corporal que yo tenía, yo hoy en día no tengo esa posibilidad porque lógicamente soy un entorno digital en el cual inclusive muchas veces por un tema de ancho de banda no puedo ni activar la cámara, tengo que adquirir otras herramientas o de repente mejorar mi vocalización para compensar esa falta digamos de contacto con el cliente de no tener esa visibilidad de no poder tener ese contacto de mirar al rostro de quien tengo enfrente y de repente manejar otro tipo de herramientas como algunas presentaciones de más potencia de repente herramientas didácticas o interactivas que necesitan interactuar de mejor manera con mi cliente y así complementar la comunicación a eso es lo que se le llama hoy en día la comunicación avanzada y desde luego de manera transversal a todas esas competencias está la capacidad que debemos tener hoy en día nosotros para poder adaptarnos a un entorno que cambia constantemente y de manera cada vez más veloz y poder generar aprendizajes que nos permitan evidentemente solucionar los problemas de nuestra compañía que evidentemente son nuevos día a día entonces es un concepto que a nivel de Manpower Group hemos denominado el Learnability y que justamente es un aspecto que hoy en día los empleadores están buscando cada vez más entrando un poco en la metodología del proceso de selección es importante que esta metodología sea coherente con el objetivo y con el perfil que yo tengo que cubrir entendiendo cuáles son los mejores canales para llegar a ese perfil adecuado que yo quiero buscar si por ejemplo el día de hoy quiero buscar un perfil totalmente centineal probablemente los jobboards tradicionales no sean el canal más adecuado quizás tenga que buscar a través de redes sociales inclusive hemos visto hemos tenido muchos casos de éxito en los cuales utilizando Instagram inclusive en la última etapa esta plataforma TikTok que nos permite captar a ese perfil que de repente se adecua más a estas posiciones tecnológicas que estamos buscando por ejemplo en los community managers probablemente buscarlo a través de un LinkedIn o de un boomerang no digo que no sea viable pero sea un poco más difícil si lo que quiero es generar bastante volumen de este perfil centineal desde luego las evaluaciones y las entrevistas también tienen que ser coherentes y me tienen que dar información relevante sobre esas competencias o esas habilidades o conocimientos que yo quiero para la posición incorporar algún tipo de dinámica algo muy experiencial que me permita ver en un caso de repente práctico muy cercano a lo que es el día a día de la función ver cómo se desenvuelve esta persona ante los retos las dificultades cómo trabaja en equipo cómo resuelve los problemas qué capacidad de análisis tiene y para esto metodologías como el assessment center puede ser muy interesante y desde luego incorporar filtros que sean adecuados para la posición si a mí me interesa de repente filtrar un tema de antecedentes porque de repente en el rubro en el cual yo estoy es muy susceptible a temas de mafia y yo tengo que cuidarme de ese tema si tengo que aplicar algún tema de filtro crediticio porque hay un manejo de efectivo que evidentemente sea de riesgo para esta posición entonces tengo que tener en claro cuáles van a ser los aspectos que voy a aplicar desde luego como hemos mencionado tiene que estar totalmente alineado con el perfil tiene que ser ágil tiene que ser digital porque prácticamente es digamos la única el único canal que tenemos disponible el día de hoy hay que tener mucha empatía con el interlocutor porque muchas veces no es lo mismo evaluar una persona que tiene toda la libertad en casa que es soltero y que tiene total disposición del espacio que de repente conversar con un padre o madre de familia que si lo tiene que hacer mientras que cuida a los hijos entonces también hay que tener mucho ojo con ese tema y tratar de incorporar la gamificación en alguna etapa del proceso para entenderlo y de manera muy breve la gamificación es una metodología que me permite incorporar elementos lúdicos a un ámbito que no es recreativo y esto con la finalidad de tener mayor motivación de parte de los participantes acá les comento un ejemplo un caso que me compartieron hace unos días un grupo de networking en el cual se hablaba de una dinámica que es un gerente de una sucursal que entró y le regaló a todos los integrantes de la sucursal un globo y les pidió que coloquen su nombre cinco minutos después les pidió que reingresen a la sucursal para buscar el globo con su nombre y como cada uno estaba totalmente enfocado en su objetivo después de cinco minutos prácticamente ni la cuarta parte logró conseguir en ese caso el globo con su propio nombre porque cada uno estaba realmente preocupado en su propio problema en una siguiente oportunidad lo que hizo fue pedirles que todos captaran agarraran el primer globo que encontraran y se pusieran de acuerdo para encontrar al propietario desde ahí surgieron ideas mucho más interesantes se generó más trabajo colaborativo y esta dinámica pudo ser completada en dos minutos entonces de esa forma con este tipo de metodologías yo creo que el mensaje escala mucho más genera mucho más motivación y mucho más apertura dentro de los participantes entonces es un elemento que hoy en día tenemos que incorporar yo creo sobre todo a los procesos de selección hablando un poco del candidato y sobre todo de ese candidato que queremos con esas competencias con ese conocimiento a ese candidato tenemos que ir a buscarlo de la misma manera que buscamos un cliente y esto porque ese candidato es consciente de su valor y pide mucho respeto y mucha cordialidad a lo largo del proceso no solo está motivado por el dinero busca otro tipo de remuneraciones que muchas veces va asociado con un tema de crecimiento de repente entrenamientos capacitación de repente con algún tipo de iniciativa desde viajes o algo que de alguna otra manera esté ligado con alguna actividad que esta persona realice entonces hay que buscar de manera creativa cómo motivar a nuestro personal y no solo con salario porque evidentemente hay alternativas que son más económicas y que nos permite tenerlo más motivado desde luego darle flexibilidad en temas de horario ya tenemos que sacar ese paradigma de que el presentismo es lo mejor el clásico comentario de él es el primero en llegar y el último en irse que siempre ha caracterizado normalmente a la persona que consideramos como el más talentoso del equipo y no es así una persona que está todo el día sentada en el escritorio no necesariamente va a ser más productiva que una persona que solo trabaja ocho horas y cumple de manera efectiva con su función o de repente está en su casa pero mientras que hace otras actividades también puede generar productividad para la organización entonces hay que tener justamente esa flexibilidad para poder captar ese tipo de candidatos desde luego buscan aprendizaje constante y buscan que se les rete constantemente entonces hay que involucrarlos en proyectos de mejora involucrarlos en proyectos que quizás estén un poco ajenos al área en la cual se desarrolla para de otra manera generar justamente este concepto de learnability que tanto hemos hablado y desde luego este nuevo perfil del candidato sobre todo los millennials y los centennials son mucho más conscientes del futuro del planeta de la contaminación y también el cuidado que se tiene que tener con la sociedad entonces tenemos que tener una política de responsabilidad social que sea muy coherente y que sea muy atractiva con el core de negocio y ya entrando ahí en la última etapa de lo que es el proceso de atracción de talento es la etapa de inducción en esta etapa es donde yo aseguro que esa inversión que hemos hecho y que la explicábamos de manera detallada en las primeras diapositivas me genera un retorno y un retorno importante y en el corto más breve en el tiempo más corto posible lo primero es eliminar paradigmas hoy en día una inducción virtual sí puede ser efectiva si antes de repente yo pensaba que la única manera de repente de hacer una inducción era sentar a esa persona con el par de área y que se sentara todo el día junto a él viendo cómo hace su trabajo bueno en realidad a través de plataformas como por ejemplo la que estoy utilizando ahorita el Zoom que me permite compartir la pantalla puede reemplazar esa misma mecánica ¿por qué no hacerlo? también generar espacios formales con los diferentes involucrados en la inducción antes dependía mucho de la persona que regresara ir a buscar a los líderes para el acompañamiento y de repente era prácticamente una persecución hoy en día que no tengo el espacio físico para poder hacerlo bueno tengo que comprometerlo generar espacios a través de agendas con evidentemente responsables de cada una de estas instancias para que la persona se sienta mucho más segura de que va a tener el acompañamiento desde luego fomentar el aprendizaje en un ambiente que siempre reta a los colaboradores y eso tiene que estar desde la primera etapa claro para ellos dar a conocer los canales de comunicación con la serie de soportes si soy un trabajador que recién ingresa quiero saber a quién puedo consultar temas de planilla temas de bienestar de beneficios y tengo que establecer canales muy formales con personas a las cuales puedo buscar para cada una de estas dudas y desde luego tener siempre un feedback constante de cómo se siente esa persona de cuál es el nivel de digamos de entendimiento que tiene sobre la posición sobre la cultura de la organización sobre quiénes son sus soportes para efectivamente ver si este plan de inducción está desarrollándose de manera correcta entonces bueno eso ha sido una síntesis de lo que para nosotros consideramos es valioso considerar un proceso de selección el día de hoy hemos tratado de ser muy compactos porque en realidad en cada una de estas instancias hay muchas variables que recorrer pero bueno siendo ese el caso queda atento a sus consultas ya sea que quieran trasladarlas en esta oportunidad o obviamente totalmente disponible para tener algún contacto con ustedes más adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias daniel aquí tenemos ya algunas preguntas de los participantes tenemos una pregunta de dita franque el fuerte avance del teletrabajo en el mundo corporativo abre nuevas oportunidades de encontrar talentos independiente de la ubicación de una persona ustedes tienen una estrategia para buscar y calificar personal remoto sí por supuesto hoy en día justamente la digitalización nos da la oportunidad de no limitarnos al talento que tenemos en la localidad sino que tenemos oportunidad de acceder a talento a nivel global entonces a través de herramientas digamos como los diferentes job work que tenemos como diferentes redes especializadas nos permiten captar talento que está fuera de nuestra frontera y hemos tenido casos de mucho éxito por ejemplo en los cuales hemos colaborado con una refinería la más grande de Perú en la cual hemos captado candidatos inclusive en Europa candidatos que quizás en una instancia digamos anterior hubiera sido un poco complicado de captar pero hoy en día estos mismos candidatos también buscan opciones de manera global entonces sí realmente la digitalización nos da esta oportunidad de acuerdo gracias acá tenemos otra pregunta que me formularon por el chat privado si bien se dice que la gente está necesitada de trabajar en mi compañía sigue escanderándose una alta rotación sobre todo en los perfiles de venta ¿qué se puede hacer desde selección para disminuir dicha rotación? Es una pregunta bastante compleja porque la rotación depende de muchos aspectos pero en el proceso de selección particularmente lo que tenemos que tener muy bien claro es cuál es el objetivo de la posición y como hablábamos no sólo entrando en el terreno de lo que es el perfil la función sino entender cuál es por ejemplo la expectativa que tiene el líder para esta posición qué fue lo que falló en la persona que antes estuvo en esa posición si la persona de repente no pudo cumplir porque no tuvo la productividad porque no cumplía con los horarios entonces lógicamente lo que falló en una etapa anterior va a ser lo primero que yo voy a medir en un nuevo candidato mucho ojo con ese tema y lo segundo es no generar expectativas inadecuadas en los candidatos o sea si bien estamos hablando de que hay que tratar al candidato como un cliente y tratar de venderle la posición no hay que venderle digamos una realidad que no se vaya a cumplir en la práctica sino que hay que manejar muy bien la expectativa contar las cosas interesantes en la posición pero también mencionar un poco la parte del reto para que lo tenga claro y no existan sorpresas entonces son dos elementos que nos pueden ayudar a que la rotación no sea tan alta luego efectivamente ya el tema de inducción como hemos hablado también para que se adecue y en una fase operativa ya es un tema más de liderazgo que efectivamente tienen que tener mucho cuidado De acuerdo gracias acá tenemos otra pregunta ¿Cómo se puede hacer para reclutar perfiles de nivel operativo ya que este tipo de candidato no suele ingresar a las bolsas web? Correcto y sí fue el primer tema de preocupación las primeras semanas de la pandemia porque el sector logístico se mantuvo muy dinámico y los perfiles por ejemplo que van a este tipo de actividad normalmente los encuentras en las bolsas de empleo locales en los municipios entonces tuvimos que descubrir la manera lo primero es que ante la necesidad los mismos candidatos han buscado cuál es el mejor canal y han generado algún tipo de asociación inclusive han generado ellos mismos sus propios grupos de Facebook y diferentes plataformas para poder guiar con los empleadores y recibimos sorprendentemente muchos contactos las primeras semanas de estas asociaciones que se presentaron y que nos generaron un contacto para tenerlos en consideración y luego nosotros también tenemos que buscar justamente cuáles son esos canales donde podrían estar llegando y ahí tuvimos oportunidad sobre todo de contactar con nuestros propios asociados nuestros trabajadores para entender oye sus compañeras dónde estaban buscando empleo si tenían contacto con ellos y utilizarlos como una especie de embajadores entonces nuestros propios trabajadores fueron de alguna u otra manera quienes nos ayudaron a tomar contacto con ellos y es una de las estrategias que nos sirvió mucho en esta etapa perfecto gracias acá tenemos otra pregunta ¿es posible reducir la banda salarial considerando que existe mayor oferta de profesionales en el mercado? esa es una intención que creo que todas las empresas tienen en este momento primero porque lógicamente hay una presión muy fuerte por reducir el gasto y segundo lugar porque ven una digamos excesiva oferta de profesionales pero hay que tener mucho cuidado porque justamente ese candidato idóneo el que tiene todos los conocimientos y las competencias que hemos mencionado conoce su valor y sabe que en una situación complicada como la que estamos viviendo ese valor quizás es un poco más considerable entonces ellos no están dispuestos a de repente asumir una reducción en su banda salarial entonces no necesariamente en un escenario digamos de alto desempleo como el que tenemos ahora va a ser digamos real una posible reducción de la banda salarial yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso sobre todo si queremos traer al talento más potente para nuestra organización ok acá tenemos otra pregunta de Edgar buen día algunos especialistas todavía conservan la idea de mantener el contacto presencia física para evaluar para evaluar habilidades o talentos en un proceso de selección ¿qué opinan? entiendo por qué lo puede mencionar y definitivamente a todos nos ha pasado que algunos aspectos nos gustaría medir de manera presencial porque de repente por ejemplo si es un perfil operativo oye me interesa saber cuál es la condición física que puede tener para poder desarrollar la función y de repente es algo que yo solo podía evaluar estando digamos en presencia del candidato pero eso es algo que se puede reemplazar o sea hay que romper ese paradigma y si es un ámbito de preocupación le puedo pedir al candidato que de repente haga su presentación con la cámara pero a cuerpo entero por ejemplo entonces de esa misma manera puedo reemplazar lo que yo hacía de manera presencial o también en algunos casos con herramientas como las que nosotros hemos podido incorporar utilizar algún tipo de bloqueo para que por ejemplo la persona no utilice ningún tipo de consulta dentro de lo que es la PC o también tener un manejo sobre por ejemplo el tiempo de respuesta que tiene a través de la cámara monitorear cuáles son digamos las señales de repente el parpadeo que pueda generar cuando yo le hago una pregunta determinada entonces esas herramientas me permiten de alguna u otra manera medir lo que antes solo lo podía hacer de manera presencial entonces hay alternativas así que hay que tener en cuenta hay que investigar un poco más y si quieren de repente conocer un poco más al respecto encantado de ayudarlos en otras instancias porque hay mucho que explorar por ese lado muchas gracias acá tenemos otra pregunta que también formularon por el chat privado buen día las evaluaciones psicológicas proyectivas aún son recomendables perdón buen día las evaluaciones psicológicas proyectivas aún son recomendables aplicarlas hoy en día debido a que muchas veces sus soluciones se encuentran en internet y puede dar un resultado forzado y no tan transparente sí en realidad yo creo que esas evaluaciones siguen siendo relevantes para un proceso de selección como hablamos en la pregunta anterior es importante tener herramientas que me permitan tener una respuesta confiable ya sea que pueda bloquear de repente digamos ciertas pantallas en la laptop para que si la persona está realizando la evaluación no pueda consultar otra fuente o controlar inclusive el tema de la cámara eso por un lado y por otro lado también contrastar mucho los resultados por ejemplo si yo dentro de una evaluación tipo el DISC de repente tengo un resultado que el candidato es súper extrovertido y cuando ya realizo la entrevista a través de la cámara me encuentro con una persona que prácticamente sus respuestas son puros monosílabos lógicamente puedo detectar que hay alguna inconsistencia y probablemente se haya alterado la evaluación anterior entonces justamente por eso es importante siempre tener un contraste dentro de un proceso de evaluación ok perfecto ahora vamos a tener una última pregunta para poder continuar ¿cómo se puede controlar al personal cuando está en trabajo remoto? y bueno definitivamente ya no podemos controlar mucho el tema de presentismo o sea hay herramientas que nos permiten digamos controlar cuando la persona se conecta cuando abre el outlook ese tipo de cosas existe pero yo creo que hoy en día tenemos que estar más enfocados en la productividad entonces si de repente en una posición que antes no tenía un indicador por ejemplo por cuántos documentos podía generar al día con cuántos reprocesos de producto de esos entregables se generaban quizás es una buena oportunidad para proponerlo y como decía estar más enfocados justamente en cómo hacer más productividad esa posición cómo motivar la productividad que el presentismo como tal porque el presentismo no genera valor yo tener una persona sentada todo el día en el escritorio no hace que mi empresa sea más o menos competitiva pero sí que esa persona realice su tarea cada vez de mejor forma y como habíamos hablado con un enfoque al proceso y a la mejora continua eso para mí termina siendo más relevante que teniéndolo ahí todo el día estacionado en su escritorio de acuerdo gracias ahora sí pasaremos a la presentación del señor Sebastián Reyes muchas gracias 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 Hola, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar? Ahora sí te escuchamos, perfecto. Perdón, sí, ahora sí lo escuchamos. Excelente, discúlpeme, lo que sucede es que estoy conectado por la computadora y también por el celular para que puedan ver mi video porque la computadora está funcionando. No sé si el video se lo va a ver con mi idea. En todo caso, procedo a hacer con la presentación. Les estaba comentando o diciendo inicialmente que extendía mi agradecimiento a la cámara por esta invitación y la oportunidad de podernos dirigir a todas las personas presentes que se han logrado contactar y que nos permiten poder expresarnos sobre las tendencias de la contratación actual y sobre temas del mundo del trabajo que es nuestra especialidad y nuestro día a día. De hecho, en este momento me encuentro en la oficina después de muchas semanas porque la nueva normalidad en mi casa hace imposible que pueda brindarles esta charla desde ahí. Y definitivamente es una sensación extraña llegar a una oficina prácticamente vacía. Y en realidad es un poco una situación a la cual tenemos que acostumbrarnos porque hacia allá van los cambios radicales que esta pandemia nos presenta. Yendo a la primera diapositiva, creo que lo principal para poder arrancar esta discusión es discutir cuál era la situación laboral peruana antes del estallido de la pandemia. Seguramente no han escuchado las noticias, muchas de las cosas que voy a decir no son nuevas, pero estoy seguro de que les va a permitir formarse una idea de cuál es la situación y de qué manera la pandemia nos ha golpeado a todos los peruanos. En primer lugar, habría que señalar que definitivamente nosotros veníamos ya presentando una desaceleración progresiva de crecimiento económico. Hasta el año 2014, más o menos, crecíamos un promedio de 6.1 anual y del 2014 hasta el 2019 el crecimiento era de 3.1, habíamos bajado a la mitad prácticamente. Entonces, nos encontrábamos ya en una situación de desaceleración progresiva de crecimiento. El otro gran tema que afecta particularmente al Perú es el tema de la informalidad, porque la informalidad es para el Perú una base de crecimiento laboral y económica. Nuestro crecimiento económico durante las últimas décadas ha venido sostenido principalmente por el comercio informal y de hecho muchas de las personas trabajan en el sector informal. Entonces, estamos hablando de un sector que ante una situación como la que estamos viviendo y donde se dan medidas rígidas que ordenan el acuartelamiento de las personas en sus domicilios, pues ha sido imposible que esa parte, digamos, ese motor económico pueda trabajar con normalidad y obviamente supone un golpe durísimo a la economía y al mantenimiento de las relaciones laborales que pudiesen haber existido inclusive en el sector informal. De hecho, lo menciono en la diapositiva, el 72.5 del total de ocupados en el Perú, más o menos 11.9 millones de personas, están en el sector informal. Y cuando me refiero al sector informal, no me refiero únicamente al sector ambulatorio, sino a algunas empresas que pueden estar constituidas inclusive, pero que no cumplen con todos los requisitos normativos, ¿no? Que no pagan adecuadamente, que no otorgan todos los beneficios que la norma exige, etc. Entonces, estamos hablando de un universo de trabajadores plenamente afectados ante las circunstancias que estamos viviendo. Adicionalmente, la situación laboral peruana pre-COVID también supone el uso extendido de los contratos sujetos a modalidad. Estos contratos que nacen como una suerte de excepcionalidad para dar un poco de flexibilidad a la, digamos, a los contratos indeterminados, que es la regla básica de la consultación peruana, fueron utilizados por las empresas tanto formales como informales, prácticamente como los contratos regla, como los contratos marco, debido básicamente al último punto que menciono en la diapositiva, y es que, a pesar de que nuestra norma amparaba o fijaba algunos mecanismos de salida indemnizatoria para que los empleadores pudiesen eventualmente cesar personal, el hecho es que la rigidez normativa peruana, ¿no?, las inspecciones persecutorias y la judicialización de las relaciones laborales hizo que prácticamente las empresas no contratasen a las personas a plazo indefinido, sino que fueran confluyendo a partir de los últimos decenios hacia contratos sujetos a modalidad que le dieran algo de flexibilidad y oxígeno para poder definir con cuánta gente podían prestar su servicio. Si la norma hubiese tal vez, si hubiese respetado la normativa que amparaba a las empresas poder despedir pagando una indemnización y los juzgados o las sentencias no hubieran fijado precedentes, que prácticamente imposibilitan el cese de personal, quizás no hubiese habido una migración tan gigantesca hacia los contratos a plazo definido. Bueno, esta situación obviamente, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, esta situación definitivamente genera un impacto enorme a raíz de la pandemia y lo vamos a discutir ahora con un poco más de detalle. En primer lugar, me gustaría decir un par de pinceladas sobre un observatorio de la OIT que recoge los puntos de mayor impacto a nivel global que ha traído como consecuencia la pandemia en el mundo de las relaciones laborales. Y creo que es muy interesante, porque se condice mucho con lo que está sucediendo en el Perú, a pesar de que yo diría que aquí inclusive se encuentra agravado en comparación a la mayoría de los países con los cuales pudiésemos compararnos. En primer lugar, hay un cierre de lugares de trabajo. Eso es evidente, lo estamos experimentando, lamentablemente muchos de nosotros, lo vemos día a día, lo escuchamos en las noticias. El propio observatorio señala que principalmente en las Américas es donde más cierres de labores y de trabajo se están dando y esto es justamente como consecuencia de la informalidad en la que muchos de los países de nuestra región han venido sustentando el crecimiento económico. Con un golpe y una recesión económica como la que estamos viviendo en este momento, las empresas no pueden sostenerse en el tiempo y están obligadas o a cesar a muchísimo de su personal o directamente a cerrar los locales. Entonces, esto es un tema que lo está tocando la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como uno de los impactos principales a nivel global. En segundo lugar, tenemos la pérdida de horas de trabajo. En aquellos lugares donde no se han cerrado las oficinas, está claro que las empresas han venido trabajando, sobre todo en los primeros meses, ahora tal vez en algunos casos la situación ha cambiado, pero durante los primeros meses la pérdida de horas de trabajo es muchísimo mayor a la que se estimó. Es decir, se pensó que la pandemia podía golpearnos, pero no que nos podía golpear tanto. Las empresas están trabajando a un 30, a un 35% de su capacidad. En algunos casos han logrado mejoras a través de la tecnología, gracias al trabajo remoto, pero muchas empresas no se pueden adecuar, ya sea por la propia naturaleza de sus servicios o de sus prestaciones o de sus operaciones, o directamente porque no están adecuadas para poder activarse a una situación virtual. Entonces, el número de horas de trabajo que se ha perdido es enorme. Cada hora de trabajo perdida supone también un impacto en la economía, porque hay menor producción, y obviamente también al haber menor trabajo, menor capacidad de la gente de poder consumir. Entonces es un círculo vicioso enorme que se está generando. Y por último, y no menos importante, es la repercusión desproporcionada que ha tenido el golpe de la pandemia en las mujeres que trabajan. Se están viendo informes a nivel global, Manpower tiene varios también, donde son las mujeres las principales afectadas en el cese de posiciones laborales. Los porcentajes son enormes. Y este es un impacto gigantesco. ¿Por qué? Ha demorado muchísimos años, si no décadas, para que el posicionamiento laboral de la mujer alcance cierto equilibrio, ¿no? Que pudiese, en cierta forma, compararse con los beneficios que los hombres han venido generando durante décadas. Entonces, esta pandemia realmente está preocupando a los operadores laborales, porque las empresas, al momento de tener que decidir a quién despiden, están despidiendo con mucho mayor proporcionalidad a las mujeres que los hombres. Y eso también tiene una explicación desde el punto de vista laboral que la veremos en la siguiente diapositiva, por lo menos en las comentarios. Reposicionamos un segundo, Tati, discúlpame. Quiero hablar brevemente del impacto local, tomando en consideración lo que ya hemos visto como macro tendencias, que recoge la OIT. ¿Qué ha pasado en el Perú? Bueno, claramente tenemos un retroceso enorme a nivel económico, una recesión inminente, por no decir que ya estamos galopando en la recesión, de hecho, creo que es así. Hay una reducción drástica de la contratación de mano de obra. Las empresas han dejado de contratar el número de personal que contrataban, lo cual es una cuestión evidente, ya sea porque directamente no hay fondos para hacerlo, porque los ha golpeado esta recesión que hacemos referencia, o directamente porque hay un temor enorme de contratar en este momento, porque las expectativas hacia el futuro no están claras, en nuestro país sobre todo. Hace pocas semanas, con el anterior premio de Rato, cuando se presentó en el Congreso, le preguntaron para cuándo estimaba que podíamos tener las vacunas, y señaló que las vacunas probablemente se estarían a mitad de año. Si yo soy un empleador que está pensando en el crecimiento de la empresa en los próximos meses, y me dicen que recién a mitad de año probablemente podamos tener las vacunas que permitan a la gente poder salir con cierta normalidad a laborar, probablemente yo hasta mitad de año o poco antes, no pienso poner un sol de inversión, porque me muero de miedo que me voy a encerrar en mi casa, y toda la inversión que estoy haciendo en este momento se caiga. Entonces, muchas veces también las formas y la información que ha venido dada desde el Ejecutivo y todos estos problemas que se han generado entre Ejecutivo y Legislativo, claramente no han ayudado a dar tranquilidad al empresariado en vista de un crecimiento necesario para poder volver a mejorar nuestros números matrimonómicos y el aumento correlativo de las posiciones laborales. Hay un alto índice de ceses laborales, en muchos casos quiebras empresariales, lo hemos visto, lo dice la OIT, en el Perú está sucediendo, es evidente. Mencionamos un poco esta lucha casi fraticía entre Ejecutivo y Legislativo, que lo único que nos genera es desconciertos, y el Ejecutivo emitiendo normas restrictivas a los derechos empresariales, emitiendo normas particulares sobre suspensión perfectas, cuando ya la norma lo establecía, otorgando buenamente liberación de préstamos y fondos para aliviar la presión económica, pero que lamentablemente dichos préstamos no han sido canalizados adecuadamente. Hay muchas discusiones respecto a los beneficios que esos préstamos pueden haber generado en la masa trabajadora. Algunos dicen que las empresas han utilizado ese dinero para poder reflotarse internamente, pero que ese dinero finalmente no ha llegado a las compañías porque las compañías han seguido despidiendo. Entonces, finalmente estamos ante una situación muy compleja, y a todo lo señalado, agregar el sobrecosto como consecuencia de las nuevas medidas de seguridad y salud que las empresas tienen que tomar. Porque todas las empresas han tenido que comprar kits de bioseguridad para su personal, hacerle pruebas médicas, después la norma decía que ya no era necesario hacer las pruebas, entonces te quedaste con las pruebas en tu área de logística. Todos estos cambios, estos ciencias y vueltas, definitivamente generan un impacto enorme en los costos asociados a los servicios y por ende también supone que la compañía tenga que tomar decisiones respecto al número de trabajadores con los que finalmente va a operar en estas circunstancias. Ahora, si está aquí, creo que esta es la diapositiva principal porque esta diapositiva la he preparado sobre la base de la experiencia práctica. Nosotros en la compañía tenemos alrededor de 200.000 trabajadores. Trabajadores que en su gran mayoría están asignados o destacados en cerca de 300 compañías. Desde las compañías más grandes de este país hasta compañías quizás pequeñas, pero con mucho empuje, con mucho empunche, con muchas ganas de salir. Y tenemos gente que está en un zócalo a la altura de su rito muchos días en alta mar y tenemos gente que está trabajando en un pequepeque en la selva. Entonces, nuestra capacidad para poder conocer la realidad de las distintas posiciones laborales y cómo esta mecánica está afectando digamos la contratación del personal es riquísima. Justamente por la amplitud de posiciones que nosotros, por suerte, tenemos la oportunidad de ver en el día a día. Entonces, esta diapositiva resume un poco el expertise de estos meses y lo que estamos viendo que está sucediendo en la realidad. En primer lugar, quería mencionarles que estamos viviendo una situación muy particular. Les mencionaba que la norma inicialmente hacía referencia a los contratos indefinidos como la regla general de contratación del personal. Esta situación en el Perú lamentablemente no es la habitual. Las empresas se veían forzadas a contratar a plazo fijo. Pero la contratación a plazo fijo generalmente podía ser de un año, seis meses, en el peor de los casos, tres meses, igualando la protección del periodo de prueba establecido por la norma. Y las empresas contrataban bajo estos, digamos, parámetros. En las circunstancias actuales, lo que nosotros estamos viendo en la práctica es que se ha precarizado la contratación laboral al punto que la gran mayoría de las empresas están contratando mes a mes. lo cual obviamente genera una incertidumbre enorme en los trabajadores porque cada mes en cierta forma está definiéndose su futuro laboral y las condiciones con las cuales tiene que mantenerse día a día. Entonces, esta precarización está demostrando que todo lo que hemos conversado previamente, que este impacto global, que este impacto local, que esta lucha innecesaria que se está generando entre los poderes del Estado, está afectando al empleador. Y el empleador está en este momento asustado, está cuidándose y en esa perspectiva no quiere arriesgarse a generar contratos de mediano o largo plazo porque siente que tal vez de aquí a un mes o mes y medio le van a volver a cerrar la empresa para que todos volvamos a estar acuartelados en nuestras casas. Entonces, mientras que la situación digamos del país, la tranquilidad que deberían generar los operadores políticos, el resurgimiento, así sea lento, de la economía no se comience a dilucidar, probablemente sigamos viendo contratos de muy corto plazo. En segundo lugar, acompañado a contratos de corto plazo, estamos viendo en la práctica lo que hemos llamado una tendencia a la variabilidad de los ingresos. Las empresas normalmente cuando establecen su presupuesto anual respecto de lo que esperan vender en el año, lo hacen en función obviamente del conocimiento que tienen del mercado. En este momento las empresas no saben exactamente a qué mercado se están enfrentando. no saben qué tan fuerte puede ser la pérdida económica de aquí hasta fin de año o cuanto menos. Entonces, las empresas, a diferencia de lo que sucedía antes, lo que están haciendo en este momento es, en muchos casos, cesar al personal a plazo fijo y a quienes le renuevan o a quienes eventualmente contratan como personal nuevo, lo hacen con un sueldo fijo mucho menor y una remuneración variable sujeta al cumplimiento de objetivos o métricas empresariales. Esto siempre ha existido, pero normalmente estaba enfocado únicamente en labores comerciales, de ventas, no muy específicas. Lo que nosotros estamos viendo en la práctica es que nuestros clientes nos están preguntando o directamente nos están pidiendo que estructuramos remuneraciones que incluyan un fijo y un variable mucho más potente de lo que lo hacían hace cinco meses atrás. Y esto definitivamente genera también un impacto, no porque el ingreso a variables sea negativo o sea algo mal, al contrario, muchos trabajadores ganan mucho más a través del mix variable fijo, sino que en este momento estamos ante una contracción económica y un mercado restringido. Entonces tenemos un grupo de personas que van a salir a matar al mercado para poderse ganar el variable pero en un mercado mucho más pequeño. Entonces probablemente no alcancen las expectativas de ingreso que el variable debería otorgarles. Y eso lo están haciendo los empleadores porque los empleadores quieren asegurarse en la medida de lo posible de pagar fijos los más restrictivos posibles y eventualmente sujetar los ingresos a los trabajadores a la posibilidad que tengan ellos de salir a la selva de cemento a ganarse el pan. Entonces estamos aquí en una situación crítica porque definitivamente en algunos casos los números generales van a mostrar la existencia de relaciones laborales y quizás una apariencia de impacto menor pero en realidad estamos viendo trabajadores que antes ganaban por poner un ejemplo 2.000 soles fijo o 3.000 soles fijo o 1.500 soles fijo y ahora vamos a tener gente que gana la remuneración mínima vital más variable. en un mercado súper complicado donde probablemente esa variable no alcance a igualar sumado al fijo actual de la remuneración mínima lo que ganaba antes como un fijo tranquilo trabajando en la compañía. Entonces estamos ante una situación crítica que definitivamente vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos meses y que requiere además un análisis mucho mayor y probablemente mucho más tiempo de mi parte para poder analizarlo y compartirlo con ustedes. Otro tema que ha afectado definitivamente esta situación ha sido el uso de mecanismos alternativos de reducción y suspensión. Las empresas se cogieron en gran número a la suspensión perfecta y nosotros cuando hicimos el análisis interno de la compañía dijimos la suspensión perfecta no va a funcionar Manpower no va a utilizar la suspensión perfecta y lo que nosotros hicimos fue sostener a nuestro personal y en los casos donde era estrictamente necesario pues definir la necesidad de cesar amistosamente las relaciones laborales con los trabajadores o por finalización de vínculo por plazo. Pero ¿qué ha sucedido en la práctica? Que muchas empresas han corrido la utilización de la suspensión perfecta y la verdad que la suspensión perfecta que el gobierno ha normado para esta situación específica es una suspensión perfecta impracticable lo cual está generando que en el 90 o 95% de los casos se estén presentando las denegatorias por parte del ministerio respecto a la suspensión y esas empresas que vienen empujando desde marzo hasta ahora pensando que la suspensión perfecta era la solución a sus problemas para no pagarle al personal van a verse obligadas con las resoluciones del ministerio a tener que pagarles el 100% de la remuneración a los trabajadores cuando tuvieron y pudieron utilizar mecanismos alternativos de solución como por ejemplo acuerdos de reducción de salariales eventualmente utilización de las vacaciones o directamente un acuerdo de suspensión de servicios o de licencia sin voce a ver que le diera cierta oxigenación a la compañía para luego poder volver a tener a las personas plenamente contratadas y recibiendo su remuneración normal esta situación definitivamente genera un impacto enorme en muchísimas situaciones por otro lado tenemos la adaptación rápida de la figura del trabajo remoto y cuando hablo de adaptación rápida de la figura del trabajo remoto es que la gran mayoría de las empresas se han visto forzadas a trabajar de forma remota porque claramente no había posibilidad que los trabajadores fueran a la oficina o trabajasen en el campo con normalidad cuáles son las empresas que se han visto menos perjudicadas porque claramente diría yo que todas han visto han sentido el impacto económico de esta pandemia cuáles han sido las empresas menos golpeadas aquellas que habían trabajado con anticipación todo lo concerniente al cambio tecnológico cuáles son las empresas más afectadas aquellas que han tenido que verse forzadas a adaptarse a la figura del trabajo remoto sin tener capacidades tecnológicas que le permitan por ejemplo controlar los servicios a través de un GEDES una mesa de ayuda o contar con laptops o las facilidades necesarias fuera de que estamos hablando de una situación de trabajo remoto diferente al teletrabajo que está normado en la legislación peruana y que también merecería mucho más tiempo de discusión porque este trabajo remoto es en términos simples y sencillos ándate a tu casa y ve cómo trabaja desde allá págate tu internet consiguete tu silla cómoda déjame ver si te puedo dar un alato si no es la tuya y gasta tu papel entonces muchos casos no solamente se ha dificultado la ejecución de los servicios de los trabajadores sino que se han incrementado los costos asociados a la generación de su propia de su propio trabajo pero claramente en una circunstancia como la que estamos todo lo que hemos tenido que trabajar en estas circunstancias nos hemos adaptado también a esta situación porque obviamente lo que importa en este momento es poder seguir manteniendo nuestros puestos de trabajo pero es una realidad y claramente hacia donde estamos yendo es a dejar el trabajo remoto pero no para volver a las oficinas sino para poder proyectar un teletrabajo real tal cual como lo establece la norma y de ser el caso que Dios quiera mejor que lo que está normado porque lo que está normado la verdad tiene bastantes aristas no muy claras y por último y no menos importante tenemos una reformulación de los contratos comerciales porque la gran mayoría de las empresas a las cuales nosotros necesitamos servicios ante una circunstancia como la que hemos vivido con la pandemia rápidamente sacaron la cláusula de fuerza mayor y la suspensión de las obligaciones si dejaron de pagarnos los servicios pero nosotros las empresas que prestamos servicios teníamos al personal contratado y los gastos hechos entonces en una circunstancia como esa lo que ha sucedido es que ahora cuando firmas un contrato ya estás pensando cómo reformular la cláusula de fuerza mayor o cómo reformular el contrato para agregarle alguna cláusula que te proteja ante un incremento del COVID o eventualmente ante una nueva pandemia lo que las empresas no quieren es que le vuelva a suceder el cliente al que tú le prestabas servicio digamos puede utilizar abiertamente una cláusula de suspensión de obligaciones por fuerza mayor y lograamos en la obligación de seguir pagando personal y seguir asumiendo los costos y los gastos que ya se generaron en la compañía entonces hay toda una reformulación de los contratos comerciales muy interesante y muchas negociaciones fuertes que estamos nosotros experimentando en la que están involucrados nuestros clientes y mucho de las que nosotros conocemos respecto a cómo mejorar esos contratos civiles para hacerlos un poco más equitativos ante una situación que puede volver a darse tranquilamente y que nos obligue a paralizar los servicios que hoy en día podemos estar ya brindando con cierta normativa y pasemos a la última diapositiva y esta última diapositiva en realidad es un poco esotérica porque no sabemos con precisión qué es lo que va a suceder aquí hemos echado un poco las cartas utilizado y estamos digamos especulando respecto de qué es lo que creemos que va a suceder post pandemia en primer lugar la consolidación del trabajo a distancia si ya antes de la pandemia se recomendaba a las empresas una migración hacia la tecnología hacia el trabajo remoto permitirle al trabajador la convivencia la conciliación del tema familiar pues claramente con esta circunstancia que nos ha agarrado como un masazo en la cabeza las empresas han comenzado a darse cuenta que efectivamente muchas de sus labores las pueden hacer de forma remota y muchos de sus trabajadores pueden estar en su casa ¿tiene efectos negativos? probablemente probablemente pensando en aquellas empresas que les gusta tener un control permanente sobre la ejecución de los servicios y acá obviamente no incluye aquellas empresas donde necesariamente el trabajador tiene que acudir se le ocurre por ejemplo las empresas industriales y superarios que el operario no puede manejar una máquina en su casa eso está claro pero aquellas empresas que se puedan adaptar o que puedan mantener lo que actualmente han logrado a través del trabajo remoto lo van a hacer ¿por qué razón? porque creemos que los beneficios son mayores que los percusiones y las empresas lo han encontrado a través de este mecanismo la posibilidad y ahí va el segundo punto de poder reducir y reformular los costos fijos asociados a su servicio las empresas están dejando de actuar están cerrando sus locales están reduciendo sus espacios físicos están pasando a esto que antes leíamos en las revistas de espacios abiertos de oficinas compartidas de lockers para que puedas guardar tus cosas pero que ya no tengas cajonerías ni espacios donde tengas tiradas todas tus cosas es decir hacia hacia un mundo de trabajo mucho más lean utilizando estos términos de flexibilidad que utilizan los japoneses para poder explicar su capacidad de producción en términos incrementales algo parecido va a suceder en las empresas las empresas se van a volver más lean más flexibles más delgadas y eso gracias al masazo que nos ha dado la pandemia y la demostración de que efectivamente muchas de las cosas que antes hacíamos en la oficina las podemos hacer en la casa pero no las vamos a hacer con el trabajo remoto actual sino que ese trabajo remoto va a pasar hacia un teletrabajo que si incluya determinadas determinados digamos seguros o broches para que el trabajador efectivamente fuente con algunas seguridades y además que ponga determinados límites al número de horas que la persona está obligada entre comillas a estar frente al computador porque claramente en la práctica muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que esto si nos permite ver a nuestros hijos todos los días y almozar con ellos pero claramente no hay un horario estamos trabajando estamos trabajando en algunos trozos mucho más de las horas que trabajábamos previamente entonces esto definitivamente va a ser va a ser parte del del análisis que se viene yo tengo la suerte de participar también del de comité laboral de ANCHAM y estamos trabajando de la mano con el estado para alcanzarle propuestas de reformulación a la normativa del teletrabajo así que eso diría yo que se va a dar lo de la reducción en la reformulación ya lo estamos viendo la tecnología señores es fundamental lo sabíamos muchas empresas no se adaptaron adecuadamente otras por suerte si estaban avanzadas pues las que avanzaron tienen que seguir avanzando y aquellas que se quedaron dormidas y que no le dieron importancia a la tecnología pues es mejor que le den importancia ahora porque lo que se viene es trabajo a distancia trabajo remoto los trabajadores van a poder estar en cualquier parte del mundo porque está demostrado que en circunstancias drásticas como las que estamos viviendo las empresas pueden operar a distancia y por último y no menos importante y además lo decimos con conocimiento de causa porque este es el corazón de nuestros negocios va a haber un aumento en la tercerización y en los servicios de intermediación y los servicios especializados ¿por qué razón? porque en este momento las empresas quieren volver a crecer las empresas no pueden las empresas no pueden crecer en este momento contratando personal directamente porque tienen temor entonces en muchos casos lo que ha venido sucediendo en crisis anteriores como la del 2007 2008 yo tuve la suerte de experimentarlo también desde esta compañía es que las empresas inicialmente lo que hacen es conseguir mano de obra porque si quieren crecer pero en la medida de lo posible la contratan a través de un tercero que asuma la responsabilidad obviamente por ese personal bien contratado pero pero no lo contrata directamente en su nómina salvo que sean posiciones neurálgicas entonces va a haber una utilización importante de los mecanismos de prestación y los servicios especializados eso es lo que nosotros estimamos esto es la presentación que tengo para ustedes es una presentación corta es una presentación que definitivamente está sujeta a que podamos interactuar algunos minutos con comentarios si es posible preguntas probablemente ustedes tengan experiencias diferentes a las que nosotros hemos podido recoger en el mercado y ojalá que podamos tener algunos minutos todavía para poder discutir sobre estos temas muchas gracias por su tiempo y hasta una nueva oportunidad muchas gracias Sebastián muchas gracias por su participación justamente acá tenemos un comentario del señor Dieter Franke no puedo confirmar las declaraciones en relación de suspensión perfecta hemos conseguido la aprobación del ministerio de trabajo después de cuatro semanas y la medida tiene mucho sentido en trabajos relacionados a la recuperación lenta de la economía como servicio técnico o venta de máquinas cien por ciento yo estoy de acuerdo con Dieter hay muchos muchos sectores muchísimos sectores que se han visto claramente afectados y a los cuales merecían la utilización de la suspensión yo no quiero que se me malinterprete yo creo que la suspensión perfecta era un mecanismo legal válido que todas las empresas tenían derecho a acogerse de hecho no debió haber salido una normatividad específica sobre la suspensión perfecta porque la suspensión perfecta ya estaba normada y todas las empresas pudieron y debieron haberse acogido a la normativa que existía lo que sucede y de hecho de hecho en la práctica las empresas comenzaron a ejecutar la suspensión perfecta y ante la utilización de esa suspensión perfecta es que el Estado decide normar entre comillas la nueva suspensión perfecta exigiendo una serie de requisitos que la norma anterior no establecía ahora hay negocios específicos donde sea con la suspensión perfecta anterior o con esta nueva norma de suspensión perfecta digamos establecida por este gobierno en cualquiera de los dos casos definitivamente tenían derecho a pedir la suspensión y a que se les otorgue positivamente la suspensión se me ocurre por ejemplo los servicios turísticos o sea los servicios turísticos son uno de los sectores más afectados lo mencionaba bien el sector por ejemplo manufacturero definitivamente hay muchos sectores que se han visto claramente afectados ¿a qué voy yo? a que lo que yo estoy viendo en la práctica y digamos recibo en muchos casos las resoluciones o participo de comités donde mencionan cuáles están siendo los resultados de estas resoluciones y están saliendo las noticias es que la gran mayoría de las resoluciones sobre suspensión perfecta están siendo denegadas yo no digo que esté bien sino que le estoy contando lo que está sucediendo entonces ¿qué pasa? aquellas empresas que válidamente porque claramente se han visto tremendamente afectados de forma económica acudieron a la suspensión sin haber anticipado que probablemente el Estado iba a ponerle trabas a la aprobación de su suspensión en este momento están en una clara desventaja porque el resultado de una no aceptación de la suspensión es tener que pagar el sueldo completo de todo el personal y esas empresas definitivamente y en muchos de los casos yo creo que sí están tremendamente afectadas pero la pregunta es ¿cómo van a ser ahora para poder cumplir con la exigencia? conozco casos de empresas inclusive no quiero dar nombres pero por ejemplo escuelas de cocina las escuelas de cocina no están funcionando han presentado no una suspensión perfecta han presentado dos suspensiones perfectas continuas utilizando obviamente el argumento legal válido que se ha extendido el Estado de emergencia y lo que ha sucedido en la práctica es que ambas han sido denegadas y así como con estos casos lo que yo recojo es que la gran mayoría no se está no se está reconociendo esta suspensión gracias aquí también tenemos otra pregunta ¿cómo saber cuándo usar intermediación o tercerización en el contexto actual? a ver para responderlo en términos lo más sencillos posible en realidad cualquiera de las dos figuras son plenamente válidas en un Estado de emergencia porque suponen la contratación de mano de obra de un tercero ¿en qué circunstancias utilizan la tercerización? ¿en qué circunstancias utilizo la intermediación? es básicamente si lo que requiero es solamente mano de obra para la generación de un servicio que es complementario o accesorio a mi labor principal en tal caso utilizaré la intermediación o si lo que requiero es que un tercero sea a cargo de un ciclo productivo de un área específica de un servicio concreto y que asuma las consecuencias y las responsabilidades del resultado de esos servicios en esos casos utilizaré la tercerización o utilizaré la tercerización cuando requiera que un tercero asuma algún tipo de servicio que forma parte de mi know-how o de mi giro principal de negocio en aquellos casos debo recurrir a la tercerización y permitir que el tercero lo maneje de forma independiente con sus propias capacidades técnicas económicas y funcionales eso es lo que conceptualmente corresponde a la tercerización de intermediación en cambio es simplemente la contratación de mano de obra para poder engrosar empujar y acrecentar digamos el personal dentro de nuestra compañía pero obviamente la norma establece restricciones y este personal intermediado no puede ejecutar servicios que sean propios del giro del negocio a diferencia de lo que sí podría suceder en el caso de la empresa De acuerdo gracias tenemos dos preguntas más ¿es viable aplicar contratos de intermitencia para posiciones administrativas? Es una muy buena pregunta porque también se viene discutiendo sobre los contratos intermitentes a ver conceptualmente el contrato intermitente supone que la ejecución del servicio alterna periodos de actividad con inactividad el ejemplo que a todos nos enseñan en la facultad de Derecho es el de los estibadores portuarios el estibador portuario está sentado en el puerto esperando que llegue la carga para poder bajarla o que llegue el camión para poder estibar la mercadería al bar esa persona tiene periodo de actividad con una actividad pero está 100% digamos está al pendiente de la generación del trabajo es decir está sentado esperando que llegue el barco o que llegue el camión yo particularmente creo que las labores administrativas en las labores administrativas no cabe la utilización de los modelos de intermitencia con la sencilla razón que las labores administrativas algo que sean específicas ojo estoy hablando en términos generales pueden haber circunstancias muy particulares en las cuales tal vez corresponda pero en términos generales la labor administrativa no para o sea pueden haber altos y bajos pero tú normalmente requieres al personal administrativo todos los días de la semana con lo cual es muy difícil fijar la alta mancia de actividad con inactividad quizás podría ser por ejemplo en un cierre contable donde requieras algún tipo de empuje o posición específica que entre alguna labor digamos que se activa para el cierre contable y se va a su casa y vuelve para el siguiente cierre pero pero lo veo muy forzado para mí la intermitencia se utiliza más en labores digamos como las que he mencionado no más un tema de estiva quizás algunas algunas empresas que pueden estar sujetas a estacionalidad o temporalidad de sus servicios pero no a empresas que requieran mano de obra administrativa no lo veo no lo veo por lo menos en términos generales factible no es no es no es no es no es la figura ideal gracias aquí tenemos pregunta de Dieter ¿qué opinas del cese colectivo como medida? bueno el cese colectivo como medida es plenamente legal pero es la última de las medidas es decir es la medida que todo empleador tiene que evitar utilizar y que solo debe accionar en una circunstancia digamos imprescindible los empleadores inicialmente tendrían que hacer el esfuerzo creo que la gran mayoría de los empleadores lo han hecho realmente porque yo me saco el sombrero por la clase empresarial peruana ya estábamos acostumbrados a movernos en crisis pero esta sí que ha sido y acá estamos seguimos poniendo el pecho pensando que esto va a pasar y que seguramente el próximo año va a ser mejor de hecho no creo que haya un año peor que este pero muchos realmente tienen expectativas muy positivas respecto a lo que vendrá el próximo año y yo realmente espero que sea así pero los cese colectivos son traumáticos y generan generan un impacto enorme a nivel de a nivel de distintas aristas de la compañía en primer lugar reputacional porque eso tiene un impacto mediático y todas las empresas toman conocimiento de de los cese colectivos cuando son muy grandes ¿no? tenemos el caso de Telefónica que hasta el día de hoy mucho de estas restricciones o esta esto que yo mencionaba de normar digamos de normar desde las desde los juzgados se debe principalmente a los cese colectivos que operaron que operó Telefónica a inicio del 2000 muchas de las sentencias con precedente vinculante que hasta el día de hoy se utilizan y que permiten a los trabajadores reponerse en las empresas están directamente vinculados al cese colectivo implementado por Telefónica entonces los impactos son enormes y además porque efectivamente creo yo que lo que las empresas están pensando es de qué manera en este momento me cubro digamos reduzco los gastos disminuyo mis costos fijos mantengo el personal necesario pero no no están pensando en términos generales en tomar medidas tan drásticas porque sienten que en un horizonte mediano probablemente inicio del próximo año la cosa mejore y van a requerir esa mano de obra para poder crecer pero respondiendo a la pregunta de Hitler puntualmente creo que es un mecanismo válido pero que debe ser el último de los mecanismos de acuerdo aquí tenemos una última pregunta el proyecto de la ley de presupuesto 2021 señala que crecerá 3.1% respecto a este año siendo la fuerza laboral un actor principal con todos los supuestos que ha señalado sobre contratación ¿cree que el Ministerio de Economía y Finanzas es demasiado optimista? Mira yo me ¿cómo decirlo? yo creo que está bien ser optimista sin digamos ser consciente que hay que tener los pies en tierra me parece que el 3.1% está dentro de los ratios razonables estamos ahorita en una situación digamos de recesión profunda lo que obviamente se espera ante un valle como el que estamos ahorita es un crecimiento hacia arriba o sea yo no soy economista no tengo los números ni las macro tendencias económicas en lo que va a suceder en el 2021 pero sí estoy convencido que el 2021 tiene que ser mejor que este año porque difícilmente hay un año peor que este y obviamente estamos sujetando esta expectativa positiva en que vamos a tener la vacuna pronto ya el estado reculó un poco esta posición inicial que había que había tomado el premier anterior señalando que íbamos a tener la vacuna a mediados años ya se está hablando de que probablemente la tengamos el primer trimestre fines del primer trimestre lo cual definitivamente está cambiando también el ánimo y la expectativa del empresariado entonces es fundamental la economía se mueve mucho por 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 estas sensaciones y si nosotros necesitamos mantener estable la economía pues tenemos que dar buenas noticias me parece que es una noticia alentadora no puedo asegurar de que sea así pero sí creo que vamos a crecer no sé si 3.1 más de lo que digamos pero me parece que es un número dentro de todo razonable especulativo especulable yo creo que sí es posible que podamos crecer eso pero no me aventuraría asegurando gracias y acá recibí una última pregunta por el chat privado buenos días ¿cómo se podría manejar la cultura organizacional con el trabajo remoto? la comunicación es básica en una organización y de por sí ya se cuenta con inconvenientes en la actualidad ¿cómo se enfrentaría este punto ante el desafío del trabajo remoto? es una excelente pregunta y definitivamente creo yo que en la área de gestión de talento gestión humano recursos humanos o sea que lo llamemos vienen trabajando en eso y también en muchos de los casos se han tenido que adaptar a la realidad tal cual entonces sí es fundamental visto de mi perspectiva de que muchas de las labores se van a comenzar a hacer de forma remota creo yo que el brazo del recurso humano del área de gestión de personas tiene que en primer lugar enfocarse en darle las facilidades al trabajador para que pueda trabajar con cierta comodidad y esto supone obviamente incorporar dentro de los digamos de los costos asociados a la posición el otorgamiento de una buena de una buena señal de internet de una silla cómoda para que no hayan problemas ergonómicos porque hay que tener en consideración y no lo hemos tocado en esta presentación por una cuestión de tiempo de que también hay un impacto en la seguridad y la salud de las personas que vayan a hacer trabajo remoto es decir si ya de por sí venimos durante los últimos años digamos sujetan las empresas al cumplimiento de una serie de obligaciones bastante duras respecto de seguridad y salud muchas de las empresas lo que están preguntando ahora es ¿y cómo voy a controlar la seguridad y salud de las personas que están en su casa? muchas de esas cosas van a ser materia de discusión en los próximos meses va a ser muy interesante pero definitivamente por ejemplo el otorgamiento de una silla cómoda que sea ergonómica una buena computadora quizás en cierta forma algún tipo de contacto remoto con la cámara para poder observar las condiciones en las cuales se está trabajando dar ciertas recomendaciones y obviamente mucha capacitación virtual también que la persona sienta que está en su casa pero al mismo tiempo plenamente conectada con la empresa y que la empresa se preocupa también por la forma como ejecuta su servicio creo que por ahí va un poco la mano pero definitivamente hay mucha tela que cortar y seguramente muchas nuevas webinars que se darán en el futuro sobre estos temas de acuerdo muchas gracias parece que esas han sido todas las preguntas de los participantes así que si es así ya vamos cerrando con nuestro evento ya inclusive nos hemos pasado de la hora muchísimas gracias nuevamente Daniel y Sebastián por su excelente exposición y participación estamos seguros que los participantes han quedado muy agradecidos con ustedes y nuevamente gracias a Manpower Group por haber participado de nuestros eventos virtuales gracias gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes muchas gracias ha sido un placer excelente gracias gracias también a los participantes vamos a tratar de compartir con ustedes en los próximos días la grabación de hoy y ahora vamos a compartir con ustedes nuestro cronograma de charlas que pueden que pueden hacer